Sofía de Compa, Fabián 1.4, Camila Haskell Soto, Club Jokers, Club Jokers, Claviera Lastes, ¿de dónde eres? ¡Duro Camila! ¡Duro Camila! ¡Dale! ¡Duro Camila! ¡Duro Camila! ¡Duro! ¡Duro Camila! Sofía de Compa. ¡Duro Camila! ¡Duro Sofía! ¡Duro Sofía! ¡Duro Camila! ¡Duro Sofía! ¡Dien Sofía! ¡Dien Sofía! ¡Susana! ¡Dale Camila, vale! ¡Yusana José! ¡Gracias!